Adolf Hitler fue probablemente la figura más sanguinaria del siglo XX. Su legado de terror, totalitarismo y crueldad sigue causando tanto rechazo como misterio, ya que la configuración del líder nazi como cabeza del Tercer Reich se construyó a fuerza de anécdotas poco probables, hazañas cuestionables y una buena cantidad de intentos de asesinato por parte de sus detractores. Muchos hombres intentaron traer paz al mundo, acabando con la vida del austríaco, pero esos intentos se vieron truncados constantemente. Pero hubo un hombre que tuvo la oportunidad de poner fin de una vez y por todas a la vida de este maquiavélico sujeto. Frente a frente y con su fusil apuntando hacia el Führer, este joven soldado inglés decidió perdonarle la vida. Esta decisión le pesaría durante los años venideros, debido a la culpa de haber podido acabar con una matanza de proporciones mundiales y no haber aprovechado su oportunidad. Hoy en Historia Militar te traemos un suceso donde la misericordia resultó en un baño de sangre sin precedentes para la humanidad. Esta es la historia del hombre que pudo asesinar a Hitler, pero decidió dejarlo ir. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Nuestro relato comienza un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1938, cuando el primer ministro inglés Neville Chamberlain se reunió con el líder nazi para discutir lo que terminaría siendo el Acuerdo de Múnich. Cuando ambos hombres se encontraban conversando en la casa de retiro de Hitler en Berghof, el británico notó una pintura sobre la cual preguntó a su anfitrión. La obra, realizada por el artista italiano Fortunino Matania, retrataba a un grupo de soldados ingleses retirándose del campo de batalla en el cruce de Menem, ciudad belga, en el año 1914. En primer plano de la pintura se podía apreciar a un soldado del ejército británico llevando a cuestas a un compañero herido. Hitler explicó a Chamberlain que conocía a ese hombre, se había encontrado con él al final de la Primera Guerra Mundial y que el inglés había perdonado su vida en el combate. La historia cuenta que el 28 de septiembre de 1918, luego de una larga y brutal jornada, Hitler deambulaba herido y cansado por las cercanías del pueblo de Marquand, lugar ubicado al norte de Francia. Durante este momento de absoluta vulnerabilidad, el que luego se convertiría en el líder nazi, se cruzó con el soldado Henry Tendi, miembro del quinto regimiento del duque de Wellington. El británico apuntó al joven Hitler y estuvo a punto de apretar el gatillo. Pero el estado deplorable del austríaco despertó la misericordia de Tendi, por lo que decidió dejarlo ir. El mismo Führer declaró que, «Ese hombre estuvo tan cerca de matarme que pensé que nunca volvería a ver a Alemania. La providencia me salvó de un fuego certero por parte de los soldados ingleses». Henry Tendi nació en Warwickshire el 30 de agosto del año 1891, siendo hijo de un exsoldado que lo abandonó en un orfanato a la edad de seis años. Para el año 1910, Henry se enroló en el regimiento Greenhowers del ejército británico. Durante los siguientes años de su vida, el inglés sirvió a su país en Guernsey y Sudáfrica, por lo que contaba con una vasta experiencia al momento que fue llamado para combatir en la Primera Guerra Mundial. Sus facultades le sirvieron para pelear en algunas de las batallas más intensas del conflicto, tales como Ypres, Som y Pashendor. Pero algunas de sus más grandes hazañas llegaron en el año 1918, las cuales lo hicieron merecedor de honorables galardones. Mientras servía en el Tercer Batallón del Duque de Wellington durante la ofensiva de los 100 días, Henry Tendi, junto con otros dos soldados, realizaron la proeza de tomar una trinchera germana en la cual capturaron 20 enemigos. Esta acción le valió la medalla de conducta distinguida. Tan solo dos semanas después, el británico recibiría la medalla militar luego de rescatar a varios compañeros heridos en las proximidades de Abrancourt. Pero su mayor logro sería ser reconocido con la Cruz de la Victoria, la más alta condecoración jamás recibida por un soldado raso, luego de destruir una unidad alemana custodiada por una ametralladora y evitar ser capturado por los alemanes defendiéndose tan solo con una bayoneta. Hasta el día de hoy los reconocimientos brindados al británico lo destacan como uno de los héroes militares más grandes de su país. Claro está que Hitler en su momento no tenía idea de quién era el hombre que le había perdonado la vida. Pero los logros militares de Tendi lo llevaron a aparecer en numerosos periódicos, uno de los cuales llegó a las manos del austríaco, quien pudo ponerle nombre y apellido al rostro de ese misericordioso soldado. Años después, Hitler se enteró de la existencia de la pintura de Matanya por medio del doctor Otto Schwendt, un miembro de su equipo, a quien le encargó conseguir una copia que llegaría a las manos del Führer en el año 1937. Luego de narrarle a Chamberlain cómo un inglés le perdonó la vida, Hitler solicitó que le hiciera llegar sus más encarecidos agradecimientos al británico. Según algunas versiones del relato, el primer ministro se encargó de hacer llegar este mensaje por teléfono ni bien retornó al Reino Unido. Pero David Johnson, biógrafo de Tendi, sostiene que esta versión de los hechos deja la puerta abierta a demasiadas dudas. El historiador afirma que no había manera de que Tendi y Hitler pudieran haberse cruzado, ya que el 17 de septiembre la unidad de Hitler había sido trasladada a unos 80 kilómetros al norte de donde se encontraba Tendi. Si el relato era cierto, el encuentro entre ambos hombres habría ocurrido el 28 de septiembre, pero documentos oficiales detallan que Hitler había estado de baja entre el 25 y 27 de ese mes. En palabras del historiador, Hitler estaba marchándose o regresando en ese momento con su regimiento a 80 kilómetros al norte de Marquand. Probablemente eligió esa fecha porque sabía que Tendi se había convertido en uno de los soldados más condecorados de la guerra. Si vas a contar que un soldado británico te salvó la vida, ¿quién mejor que un famoso héroe de guerra que había ganado una cruz de la victoria para embellecer tu reputación? Además, para Johnson, aunque las fechas coincidieran, habría sido poco probable que la imagen de Tendi fuera reconocible en la pintura que poseía Hitler. En primer lugar porque el soldado británico había sido herido durante el conflicto en Menem, por lo que habría estado extremadamente desalineado y cubierto de barro y sangre, lo cual es distinto a la imagen que se retrata en la pintura. A esto se le suma el dato de que el soldado no poseía un teléfono en su casa durante el periodo en el que supuestamente Chamberlain lo contactó para darle el mensaje del Führer. Obviamente el soldado raso no fue capaz de confirmar este encuentro. Cuando se le preguntó en 1939, el británico fue sincero al declarar que no recordaba dicho acontecimiento. Sin embargo, al año siguiente y luego de presenciar los bombardeos alemanes sobre la ciudad de Coventry, Tendi dijo, No sé, si tan solo hubiera sabido lo que iba a hacer, cada vez que veo a mujeres y niños muertos y heridos en Coventry, pido perdón a Dios por haberlo dejado con vida. Henry Tendi falleció el 20 de diciembre de 1977 a los 86 años, con la duda de si realmente pudo haber evitado las peores atrocidades realizadas en la historia de la humanidad. Llegamos al final de este recuento y queremos preguntarte, ¿Crees en el relato de Hitler sobre la misericordia de Tendi o te parece solo una táctica para enaltecer su propia figura? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.